Bueno amigos, les prometí una sorpresa acá en Zenombi de la Dorna, acá la tenemos. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto que podemos ver acá? Bueno, esto es nada más ni nada menos que un coche originario de la línea B subterráneo. Bueno, aparentemente es un coche tipo Metropolitan Camel, originario, o sea, de 1930. Está acá en Zenombi de la Dorna, aparentemente abandonado, porque supuestamente era parte de una casa. Pero, como pueden ver, está acá. Tiene todavía las puertas y muchas de sus ventanas originales. Inclusive, allá arriba del techo, tenemos la parte de la ventilación. Efectivamente, acá tenemos donde estaba una de las cabinas de conducción. Este coche, aparentemente, habrá sido comprado en algún remate o algo. Y capaz que en un futuro va a ser usado como la casa que conocemos como Giramundo, que también forma, o sea, es una construcción, digamos, hecha con vagón de subterráneo. Acá estamos caminando por el costado del coche. Aparentemente, y según lo que me dijo mi amigo Tomás. Acá tiene los bobbies. Tiene los bobbies. De hecho, acá tenemos uno. Acá está la parte de los equipos eléctricos. Y allá tenemos el otro. Acá tenemos algunos elementos eléctricos de este coche. Que, como podemos ver, está montado sobre dos tramos de vía. Allá hay uno. Y bueno, el otro está acá. No sé si están los motores. Capaz que los arrancaron. Pero tiene los bobbies. Los dos bobbies. ¿Están los bobbies? Sí. ¿Metropoli y Tancamery? Sí. No me jodás. ¿Están los bobbies todavía? Hace a tu derecha. Acá abajo estoy a tu derecha. Mirá toda la numeración. Ahí vi la numeración. Estos son los colores de la... Simón, a tu derecha. Ah, tiene una vía. Así que bueno. Sí, está acá. Este es el coche Metropolitán Camery. ¿Dónde está la numeración? Está acá. Tiene una vía. Le pusieron una vía. Vamos a ver si encontramos la numeración de este coche. ¿Dónde está el número? Acá estaba. Acá, por este lugar, estaba el número. Por acá estaba. Por esta parte estaba el número. Por esta parte estaba el número. Estaba el número. Así que bueno. Un hallazgo acá en Zenomi de la Dorna. Espero que les guste. Para todos mis amigos seguidores del canal. Este es un hallazgo para todos. Hola, seguidores del canal Artrenes. Te encontramos con un favor.